Eres el cilindro amor Por eso le canto yo Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te lleva mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te lleva mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, mi muñequita Con ella me voy a casar Teresa es mi muñequita Con ella me voy a casar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, te lleva mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te lleva mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, yo te canto esta canción ¡Bravo! 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 ¡Bravo!